¡Hey que pedo titulares! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. El día de hoy tenemos una reacción más a un partido de los Tigres en el Estadio Universitario. Y es que hoy se enfrentan a los Rayos del Necaxa, que creo que después de haberle ganado 13-0 al San Luis, pueden ganar fácilmente este partido. Obviamente sin confiarse, pero creo que en teoría es más fácil que el Atlético de San Luis. Sí, yo creo que sí es para goleadas. Yo creo que le he perdido un 3-1 por ahí, porque realmente a mí me da demasiado miedo el Atlético de San Luis. Y realmente fue, y los goleamos. Y pues yo creo que sí, este partido no creo que vaya a ser tanto complicado para Tigres. Así es, al menos así pinta y pues vamos a ver si pues no volvemos a quedar mal otra vez en el pronóstico. Así que no nos hagan quedar mal Tigres. Pero bueno, ahora sí, vámonos para adentro del Estadio Universitario. No podía faltar la tradición del partido, ¿no? No podía faltar, no, 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 no. Creo que es ley tan siquiera para acá, una chelita tan siquiera para andar Agustín y para ver el partido, ¿no? Despejarte después de una semana dura, ¿no? La verdad que sí, sí. Sí se aprecia bastantito una cervecita muy fría. Y llegó el rival, la afición rival que estará cantando, alentando a su equipo de los rayos del Necaxa. Y sale nuestro equipo a entrenar de cara a este duelo. Ok, ahí estamos viendo que está Carioca, ya vimos a Chaca, Ayala, Maguel y Fulgencio, no era el otro. Y también ahí está Bigón. Ahí está Fulgencio, ahora sí, que creo que puede hacer grandes cosas. Aquino también tenemos ahí. Obvio, de lo mejor que ha habido en este torneo, Javier Aquino. Luis Piñones. Tenemos a Carlos González, que al parecer ya está levantando, ¿no? Alias El Coco. Y pues ahí está nuestro director técnico, El Piojo Herrera, que todavía tengo confianza en que puede levantar al equipo. Y bastante criticado para hacer sus primeros torneos, ¿eh? Y salen los dos equipos para encarar este encuentro. Y aquí tenemos nuestro hermoso y glorioso himno nacional de aquí, de la Liga MX, que realmente es una belleza que no mames. Sí, realmente siempre se me pone la piel chinita al oír ese himno. Sí. Nada más oigan esto. Es armonía a mis oídos. ¿Qué tanto les dirán Nahuel ahí? Yo creo que Nahuel les dice, vamos boludos, ustedes pueden, ven todo en la cancha, vamos. Y así les sabe decir, ¿no? Y ahí les doy un besillo si hacen un golazo. Y ahí está nuestro cocolista a punto de arrancar el juego. Y ahí está el árbitro, en cualquier momento ahorita lo va a pitar, ¿eh? Y arrancamos este partido. Y bueno, esperamos que sea un partido intenso, que esté bueno, que haya goles. Principalmente, que es lo que uno espera como aficionado. Y pues que los tigres se lleven los tres puntos. Y para por fin ya estarán posicionados en los primeros cuatro lugares para la guía directa. Así es, eso me está gustando mucho. Creemos que vamos mal, pero realmente estamos en buenas posiciones. Sí, realmente estamos en una superposición. Realmente los que dicen que no estamos, pues no sé que ven de mal, la verdad. Ojo que, uy, cerca los tigres. Ojo que dos oportunidades. Ya los dos primos avisos de los felinos. Uff, no manches, cerquísima. Me veo mucho mejor a los tigres. Los veo con más posición de balón. Los veo atacando más, más controladores, ¿no? Más que nada el juego. Sí, realmente ahorita se ven súper mejor, nada que ver con los pasados que han tenido. Y realmente sí se ve ya ese cambio de actitud. Así es, creo que el Pío Herrera ahí va y quiere mejorar al equipo de verdad. Y tiene la capacidad para hacer eso, ¿eh? Ojo con esta oportunidad de los tigres. Vamos a ver si lo aprovechan. Pienso que tigres se ve mejor, como habíamos dicho antes, pero como que le falta meter más el balón al área, es lo que le falta para poder acercarse más al gol. Sí, porque la creatividad de jugada está increíble, pero como dice, eso también es muy importante. Sí, nada más les falta eso y con eso ya podemos estar más completos. Y bueno, vamos a ver si en el segundo tiempo mejoran ese aspecto. Pégale, pégale. Se tarda muchísimo en pegarle, mucho se tarda en pegarle. Demasiado. Y con esto concluye el primer tiempo en el partido entre los rayos del Necaxi y los tigres. Creo que ha estado bueno, he visto mucha mejoría de los tigres, es lo que ya me está gustando. Sí, realmente bastante mejoría de parte del equipo felino. Se ve que tienen posición de balón, creatividad. Pero creo que falta todavía tirarle afuera del área. Sí, que no se tarden tanto y que metan el balón con centros también, que hagan algo para mover a los delanteros. Sí, y también hubo la defensa más sólida. Ahorita ya, como que ahorita Salcedo y Reyes no, Hugo Ayala y Reyes ahora sí. Sí, como que Hugo Ayala sigue siendo nuestro queridísimo Hugo Ayala que le echa ganas. Sí, y también yo quiero destacar la participación de Raimundo Fulgencio que anda con todo, sube y baja. Clase, una clase de maestros acá. Realmente. Y Aquino también se me ha hecho muy buen juego también de parte de él. La verdad que sí, se ha recuperado muchos balones a ver Aquino. Pero bueno, vamos a ver qué nos espera del segundo tiempo de este encuentro. Y salen los Tigres para rugir en el segundo tiempo. Y arrancamos este segundo tiempo con los Tigres. Creo que Tigres tiene todo para meter ya goles. Nada más le falta animarse a tirar más y meter el balón más con centros. Sí, yo de parte creo que ahorita no haría los cambios porque realmente me está gustando cómo está trabajando este equipo ahorita. Sí, estoy de acuerdo. Yo creo que no hacen falta cambios. Y pues nada más yo creo, en mi opinión, lo que dije. Es lo único que falta. Sí. ¿Algo más para ti? No, realmente creo que en general están bien y pues sí, lo único que falta la verdad. ¡Más amigo! ¡Midera! Ojo con Tigres, ojo. ¡Uy! ¡Cerca! Y va a ser un golazo. ¡Uy! Cerca, así se tienen que animar, así es como se tienen que animar. Otra vez bien cerca de la E. Y el Piojo ya mandó hacer los primeros cambios de este encuentro. Entraron Leo Fernández y Dueñas, cambios ofensivos. Me gusta, me gusta. Sí, creo que es lo que necesitamos porque realmente estamos presionando. Solo falta para meter gol. Ante la falta de gol, Piojo confía por la cantera con Adrián Garza que lo mete. Y pues vamos a ver qué tal lo hace. Creo que podría dar un buen trabajo. Sí, igual este encuentro ya ha jugado antes con el primer equipo. Yo creo que sí puede dar una sorpresa. Sí, qué bueno que el Piojo ahí pues confía más, ¿no? Que el Tuca en los jóvenes. Sí, más que nada porque creo que hay calidad ahorita en la cantera de Tigres. Aquí va lo que parece que puede ser la última oportunidad para Tigres. Muy mal tiro. Eso finaliza el partido. La verdad creo que me voy como que satisfecho. O sea, aún mejoré en Tigres. Una, creo que es un sabor agridulce. Yo la verdad me voy satisfecho. O sea, creo que porque hubo una mejoría en el equipo. Me voy muy feliz por eso. Yo lo único que veo que le faltó al equipo es más, pues tener más gol. Y meter más el balón al área y todo eso. Pero en sí me voy feliz porque pues hubo una mejoría. Pero bueno titulares, hasta aquí el video del día de hoy. Esperamos les haya gustado. Si fue así les agradeceremos mucho su like. Si comparten el video con todos sus conocidos. Para que ellos puedan unirse a este canal que estamos agradecidos que va creciendo. Suscribiéndose y activando la campanita de notificaciones. Para que YouTube les avise cada que subamos algún nuevo video. Y no olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Facebook, Instagram, Twitter. Para que estén enterados de lo que pasa en el fútbol mexicano. Y también siguen asesionados de Tigres. Y pues nada, yo soy Alex. Es Max. Y nos vemos en el siguiente video. Chao. Chao. Chao.